Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal Me ha dejado sordo, madre mía, es que vengo con potencia, menudo bozarrón, madre mía Y bueno familia, que alegría porque la historia se ha vuelto a repetir Y ahora mismo mi mujer está pensando... ¿Qué estás pensando? A ver Pues no sé, ¿por qué me has traído otra vez aquí? Bueno, he dicho que se ha vuelto a repetir porque, bueno, lo voy a poner en situación ¿Tú recuerdas que el otro día hicimos una reacción del partido femenil entre México y Estados Unidos? Donde la prensa de Estados Unidos decía que era imposible de que México iba a ganar y demás Me puse buena, madre mía Bueno, pues ¿sabes qué? ¿Qué? México jugó ayer contra Paraguay ¿Otra vez? La prensa de Paraguay volvió a decir que no iban a ganar y ¿sabes qué? No me digas que ganaron otra vez Sí, han vuelto a ganar ¿Sí? 3 a 2 en los cuartos de final y ahora ya directamente ¿Lo tienes? Quiero verlo Directamente México se va a semifinales a jugar contra... ¿Contra quién? Así, contra Brasil Tengo el vídeo preparado para verlo exactamente igual que el otro día, todo ¡Quiero verlo! ¡Quiero verlo! La historia se repite, es que estoy súper emocionado Cuando esta mañana me he despertado y he visto que había ganado, de verdad que he dicho Vamos, es que es una alegría tremenda No sabía nada yo Claro, porque es que estás enterando ahora No perdamos tiempo ¿Estás preparada? Sí, sí, sí Y bueno va, no me enrollo más ¡Música maestro! Hola bandita, sean bienvenidos a Gol México Jacqueline Ovalle anotó doblete en el triunfo ante Paraguay En los cuartos de final de la Copa Oro Femenil Ovalle 2, ha dicho que ha colado México avanzó este domingo a las semifinales de la Copa Oro Femenil 2024 Luego de vencer por 3-2 a Paraguay en un emocionante partido Y ahora enfrentará a Brasil en busca de un cupo a la gran final del certamen Gracias a un doblete de Jacqueline Ovalle y un tanto Karen Luna El tri se convirtió en el tercer semifinalista del torneo La maga Ovalle abrió la cuenta a los 32 minutos Tras definir muy bien un centro de costado con un remate de zurda cruzado imposible para la portera Paraguay Ovalle, según he estado leyendo, la llaman la maga ¿Sí? Y es increíble, se ve que es una jugadora impresionante ¿Pero es esa chica que metió también a todos los dos goles? Sí, sí, sí No, el que metió el primero, el que metió la vaselina, el primer golazo O sea, se ve que esta chica es que lo está rompiendo ¿Sí? Sí, 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 sí Es increíble Vamos a ver, vamos a continuar Guaya El segundo tiempo arrancó muy bien para México Ya que a los 49 minutos A los 49 A los 49 A los 49 Un rebote a la salida de un tiro de esquina y marcaba el 2-0 Y finalmente terminaría en un 3-2 final Es por eso que aquí te traemos el antes y después de la prensa A ver, a ver lo que dijo Así que sin más, escuchemos Ah, eso es otra cosa Que yo no lo sabía En los comentarios me lo dijeron El entrenador es español Sí, es verdad Yo también lo leí en los comentarios Lo leíste, ¿verdad? Qué bien, qué bien Cuánto me alegre La verdad que me alegre muchísimo Avanzó como primer lugar de su grupo Por lo que jugará ante nuestras poderosas guaraníes En la ronda de eliminación directa Este fin de semana Es así que manteniéndose invictas En esta Copa Oro Femenil La selección mexicana También buscará continuar con la inercia Que mostraron en sus primeros 3 partidos Donde Paraguay se jugará la vida Ante las Aztecas Donde no tengo ninguna duda Que Paraguay saldrá con la victoria He visto jugar a las mexicanas Y no tienen nada Ya estamos, ya estamos, ya estamos Se repite la historia Es que esto me parece, me parece de verdad increíble O sea, ya pasó el otro día con Estados Unidos Cuando la prensa decía ¿Cómo se atreven? Que no iba a ganar Y se comieron las palabras Y era, es que, lo mismo Vas por lo mismo Lo mismo Te la vas a tragar también Sí, sí, sí Qué bueno, por favor Madre mía Al menos tres goles Argentina ya demostró que México no es Ninguna potencia en el... Lo que bajó Y que solo gana de suerte Paraguay no bajó los brazos Y Rebeca Fernández, a los 72 minutos Marcaba el 3-2 Con una buena definición Dejando vivo el juego Aunque ambos equipos pudieron marcar El marcador no se movió más Y el trifemenil se llevó el triunfo Y el boleto a semifinales Bien El sábado Las selecciones de Canadá y de Brasil Se convirtieron en las primeras semifinalistas De la Copa Oro de Obreos Luego de imponerse este sábado A Costa Rica y Argentina Respectivamente Brasil será el rival de México en semifinales Bueno, bandita, sin más Escuchemos el después Y como tienen de elogios a Jacqueline Ovalle Que fue la pieza fundamental para este resultado Equivoca Paraguay Y esto es falta de jerarquía Falta de cabeza Falta de control de las guararí Falta de experiencia Que contra México no puede perronar Ahora, hay que decirlo también Porque es una realidad Si no fuera por esta mujer No sé qué sería de México Ovalle nos dice que estamos ahora en Los Ángeles Tres para México Uno para Paraguay La generala estuvo mal Y la maga estuvo espectacular O sea, mayor tendría que haber metido Un lovento, una cosita ahí Y la pateó al muñeco Chicó bien Ovadilla Pero le pateó al muñeco Y la maga que la cruzó Mirad cómo la fue a buscar Aparte Le pegó con la diestra Y le pegó con la diestra a la maga Sí, porque creo que Ovalle es zurda Y creo que ahí le pegó con la diestra Si no me equivoco, ¿eh? Sí ¿Sí? No, es espectacular Lo que acaba de hacer Es medio equipo Ovalle Ovalle es espectacular No, Ovalle es que envipide el torneo Para mí Ovalle es que envipide el torneo Envipide el torneo Y dijo Ahora le está empatando Adriana León El líder de goles Se comieron las palabras Madre mía, familia De verdad Qué alegría Qué alegría Cómo México sigue avanzando En la Copa Oro Madre mía, de verdad La chica Increíble Esto pinta que se la van a llevar Sí Se la van a llevar Ojalá 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 que se la lleven Tengo preparado el siguiente vídeo Que es la narración del partido Con los goles ¿Los goles también? También Como el otro día O sea, voy a poner la parte Donde colaron los goles Porque yo creo que es lo más emocionante Sí, quiero verlo Quiero verlo ya ¿Vamos a ello? Vamos a ello Venga La selección mexicana femenina En la Copa Oro Ha eliminado a Paraguay En un partidazo de las Aztecas En donde ganaron 3 a 2 A una selección dura 3 a 2 Pero el resultado es un poco apretado Para lo que se vio en el campo de juego Ya que México dominó todo el encuentro Y Paraguay Como tiene más garra que fútbol Le incomodó Y terminó por esa razón 3 a 2 México se fue A la semifinal de la Copa Oro Se va a enfrentar a la poderosa Brasil Ya se ganó a Estados Unidos Cuida con Brasil ¿Eh? ¿Por qué no soñar con una victoria Ante la poderosa? Seguro que también México se las come a Brasil Aquí no se tiene miedo a nadie Si no se tuvo miedo a las mejores selecciones del mundo A nivel femenil Como es Estados Unidos No hay que tener miedo A las brasileñas Que son durísimas Así que bueno Hay que apoyar nomás No olviden suscribirse al canal Darle like al video Y escuchemos Cómo narraron Los sudamericanos Argentinos Este partidazo Ante Paraguay Cómo reaccionaron Porque realmente fue un partido Como les digo No porque Paraguay haya dominado el encuentro No para nada Sino porque el resultado fue muy apretado Y la guerra paraguaya también ahí Estuvo presente Escuchemos Cómo narraron Nuestros amigos Argentinos La narración El primer gol Ahí va Ahí va a ver ¡Gol! 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 ¡Qué buena! ¡Qué golazo! ¡Toma! Ha sido con la zurda Sí, sí Con la zurda ¡Qué golazo! ¡Qué buena esta chica! ¡Madre mía! Ahí era el primero Esta vez una recuperación En el último tercio de la cancha de México Tomó todavía peor parada A una defensa abierta Y con pocos efectivos de Paraguay Un mal cierre ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Gol, gol, gol! ¡El segundo de Ova ya! Y ha sido con la diestra ¡Madre mía! ¡Qué bueno tú! ¡Gol! ¡Madre mía! ¡Toma ahí! ¡Pojo! ¡Pojo! Otra vez la lateral derecha Que aparece con un gol En este torneo Lo hizo de cabeza Ante la República Dominicana La hace ahora aquí A través de capturar un ¡Jisica Martínez barra Mona Le queda a Jisica ¡Pone bien el cuerpo! ¡Y esto es penal! ¡Y esto es penal! Vale, este fue penalti Pero... ¡Para Paraguay! Paraguay, a favor de Paraguay A ver, a ver ¿Qué pasó aquí? ¡Para, fallaste! ¡Lo ha parado! ¡Lo ha parado! ¡Fallaste! 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 ¡Mira! ¡Una! ¡Mira, mira, mira! ¡Y dos! ¡Hala! ¡Nadena! ¡Ostras! ¡Qué portera más buena! ¡Bien! Vale, este fue el primer gol De Paraguay Aquí van 2-1 ¡Gol! 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 ¡De Paraguay Que está en carrera! El ADN paraguayo En la alba y roja Juego aéreo Con... ¡Bogarin! ¡Bogarin! La pone al área Quería Chamorro Sacó bien Luz contra Bobadilla ¡Masho! ¡Bobadilla! ¡En el rebote! ¡Gol! 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 ¡Este es el tercero! ¡Toma! ¡Ha volado ahí! ¡Con un par! Vale, vale Este es el de Ovalle El segundo no fue de Ovalle Que me he equivocado Con un par El Ovalle ha colado El primero Y el tercero ¿El tercero, verdad? Sí Me parece que es la misma chica Tomar tranquilidad en el tanteador Corrió nomás Para encarar En el mano a mano mayor Corrió tapó Bobadilla Pero en el rebote Está encendida Jaquerino Valle La puso ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Por buenas familias Ya lo hemos visto Increíble Emocionante De verdad Que esto es un Es un no parar De verdad Que con México La selección femenil de México Es un no parar Y yo creo que Bueno Se van a llevar la copa oro Yo creo que se la van a llevar Yo creo que también Por supuesto Porque estas chicas son Buenísimas Increíble Me encantan Me encantan Además llevan verde esperanza Como yo Verde esperanza Es verdad Y vais a ganar A Brasil Claro que sí Y familia si os ha gustado este vídeo No olvidéis suscribiros Dejarme un like Un comentario Y activar La campanita Porque todo eso Me apoya Un montón Y ahora sí Y nos vemos En un próximo vídeo Nos queremos Chao Partidazo Me ha encantado Brutal Me ha encantado Tengo ganas de que jueguen Yo con Brasil Para si ganan Ya mismo Uff Que ganas Que ganas Que ganas Un próximo vídeo Un próximo vídeo Gracias por ver el video.